Bueno, pues regresamos, fíjense al caos que se suscitó este fin de semana durante la boda de Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez y a su llegada a México, Juan Rivera dio la cara sobre este desagradable hecho. Preciosa, preciosa, es una, siempre ha sido una niña muy bonita, una niña muy bella y se la pasó bien, que era lo más importante para nosotros. Yo iba molesto a la boda en cierto aspecto porque para poder ingresar a la boda le iban a quitar el celular a todos. Y yo dije, pero pues yo trabajo de aquí, además es mi sobrina, ni modo que yo vaya a filtrar cosas. Y a las 11 nos dice, ¿pueden ir por los celulares? No queríamos prohibirles tomar fotos, lo único que queríamos es que por 6 horas, que eran de 5 a 11, disfrutaran del momento con nosotros, que no estuvieran metidos en redes sociales, que no estuvieran metidos en trabajo, que nos dedicaran estas 6 horas de su vida a nosotros para convivirla, para que la experiencia fuera con el corazón y no a través de un lente. Antes de que pregunten, lo aclararé, no es que mi sobrina haya vendido la boda o que haya una exclusiva de la boda, ella simplemente quería una boda de una mujer, aunque es figura pública, quería la boda de una mujer común y corriente. No me dijo a mí mi sobrina que, ella me aseguró que no haya exclusiva, que no se le vendió a nadie y que ese nunca ha sido el plan. Oye, es evitable no preguntarte acerca de la agresión hacia los medios de comunicación, ¿qué opinas? ¿Pero qué pasó? Porque enseñaste un video, pero se ve solo de un ángulo y en otro ángulo sí se ve que el cámara cae por el peso del polvo. No, 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 no. Cuando alguien cae, cae. O sea, no tiene el tiempo y es el único ángulo que tengo yo. ¿Vieron en algunos videos que exposaron a dos policías? Sí, sí, exposaron a dos de los seguridades porque son seguridad armada. Uno de ellos, a lo que yo sé, es policía. El jefe de la seguridad es policía y ¿sabe por qué se hizo eso? Se contrató a policías precisamente para que no hubieran confusiones. O sea, los medios, en específico el Gorda y la Flaca, hicieron pública la boda, pusieron el horario, pusieron la fecha, pusieron la dirección, pusieron imágenes de la iglesia. Eso es un peligro para mi sobrina. Creo que hubo agresión de ambas partes. De ambas partes. Ustedes no lo saben, pero lo más seguro es que para que ustedes vean que no es de que es mala leche de uno. Nosotros queríamos y seguimos, y sigo creyendo que tenemos el derecho de que si mi sobrina quería hacer una fiesta privada, lo puede hacer. Y si no le nació a ella dar esas palabras, creo que está en su derecho. Les agradecemos a los medios y trabajamos con muchos medios muy bien, pero sinceramente ustedes no se deben a nosotros. Y mi vida o la vida de mi familia no les pertenece a ustedes. Es la pura verdad. Y si mi sobrina no quería hacerlo, no tiene por qué apartar momentos del día más especial de su vida, porque simplemente no quieren aceptar o no. Mira, tiene un punto que tiene razón. También hay una intimidad que hay que respetar y si dice no. Yo creo que la vendieron. Yo pienso que esa es la realidad. Ella dice que no. Pero, organizala bien. O sea, mete vallas, mete gente de seguridad que sepa tratar. Y además, todos los Rivera completititos no tienen idea de cómo tratar con los medios. ¿Sabes quién es una maestra? Jenny Rivera. Jenny se peleaba. Yo lo sabía, sí, claro. O sea, Jenny y yo no nos insultamos. Ella me insultó a mí, yo a ella nunca en la vida, porque así era ella. Y ella es su carácter. Y me mandó a la Chi y a mi mamá. ¿Qué dijiste de ella? ¿Por qué se puso así? No, no me acuerdo. O sea, ahí tengo hasta guardados todavía las mentadas. Ya son tesoros, amigo. Por supuesto, los tengo guardados. Y un día a Chiqui se los compartió. Le digo, mira, quiero que veas la última vez que tu mamá me mentó la madre. Y me dijo, pero no, amigo, a Río somos y en el camino andamos. Es muy cierto. Y es cierto. O sea, pero Jenny sabía tratar los medios porque tuvo un gran maestro que era Arturo Rivera. Arturito Rivera en paz descanse, que se murió con ella en el accidente. Es el que tranquilizaba a Jenny. Le decía, no, Jenny, espérate y cálmate y cállate. Y ella le hacía caso a él. Y Arturito Rivera, que por muchos años también estuvo manejando a la banda El Recodo. Sí, está correcto. Con su hermana Cinta, que lamentablemente sí, efectivamente muere en este accidente, que era su persona de relaciones públicas de toda la vida. Así es. Pero todos los Riveras completos no conocen el trato con los medios de comunicación. O sea, nomás lo que quiere y lo que les conviene. Creo que mañana o paso mañana tienen un evento. Entonces, a ver si también van a la madre a los medios ahí, ¿no? Ahora, tengo entendido que si no se la venían a nadie, que incluso ni para el reality de Chiquis van a meter las imágenes de la boda. Es lo que yo tengo entendido. Y fíjense. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.